Descubrí lo que le pasó a mi hermano, desaparecido, e intenté reunirme con él. En un intento de encontrar a mi hermano desaparecido me puse en contacto con algunos detectives de la familia, y lo que descubrieron me tiene bebiendo en un intento de hacer frente a lo que aprendí. Resulta que mi hermano ya no estaba en ningún registro de personas desaparecidas, y el motivo era que lo habían dado de baja a petición de mis padres. ¿Por qué lo habían dado de baja? Me quedé muy perplejo y se lo pregunté a mi padre. Pero él me ignoró y se limitó a no hablar del tema, dejándome aún más confusa y preocupada. Mi madre, en cambio, me dijo que mi hermano estaba vivo y bien. Me dijo que, ya era hora de que lo supiera, y me contó de buen grado que encontraron a mi hermano hace años y descubrieron que vivía con otro hombre. Es gay y no podían aceptarlo. Por desgracia, el hecho de que mis padres no lo aceptaran por ser gay no me sorprendió. Conocía los orígenes de mis padres y cómo se criaron en el sur profundo, pero lo que realmente me escuece es que mi hermano intentó acercarse a ellos, pero le dijeron que no querían saber nada de él y que yo no me acordaba de él y no querría verle. Cuando dijo eso yo me puse como una fiera, pero mis padres no se inmutaron por esto. Ellos odian sinceramente a mi hermano por lo que es. Me lo han ocultado toda la vida. Mi hermano se perdió el nacimiento de su sobrino, se perdió mi boda, graduaciones, todo, solo por culpa de mis padres que me mintieron. Pero también tengo una noticia increíble. He podido conseguir el número de teléfono de mi hermano gracias a los agentes de policía. Mi hermano lo dejó todo abierto por si alguien de nuestra familia quería ponerse en contacto con él. Todavía no me atrevo a llamarle. La dirección que tengo de él está al otro lado del país, pero está vivo. Mi hermano está vivo. Ahora mismo estoy llorando, tengo que llamarle. Actualización. Al día siguiente me desperté y llamé al trabajo. Le conté toda la historia a mi mujer y no se sorprendió mucho, no es muy fan de mis padres. También me dijo que llamara inmediatamente al número que me habían dado de mi hermano. Insistió en ello. Se llevó a mi hijo y a ella a pasar un día juntos para que yo pudiera estar a solas para hablar con él y se negó a volver hasta que yo hubiera llamado. Me armé de valor y marqué el número unas siete veces antes de pulsar el botón de llamar. Empezó a sonar, pero colgué. Entonces me frustré y volví a llamar. Sonó y sonó y recibí un mensaje de voz, pero era la voz automatizada, no la de nadie más. No dejé ningún mensaje de voz. Me pareció ridículo. Llamé a mi mujer y le dije que viniera a casa y ella me reiteró que no lo haría hasta que yo hubiera hablado con alguien al otro lado del teléfono. Después de una hora dando vueltas y bebiendo dos vasos de whisky a la una de la tarde, volví a llamar al número. Sonó tres veces. Me asusté y colgué, pero esta vez el número me devolvía la llamada. Casi vomito allí mismo, pero contesto. Lo primero que oí al otro lado de la línea fue a un tipo riéndose de fondo. Había viento en el teléfono. La persona al otro lado estaba fuera y hacía viento. ¿Quién es? Era su voz. Yo conocía esa voz. Era mi hermano. Me tapé la boca con las manos temblorosas y me quedé allí sentada. Él seguía preguntándome quién era. El tipo del fondo intentaba hablar por encima de él y me colgó. Le volví a llamar enseguida. Volvió a contestar. Siendo yo rara, lo primero que dije después de décadas sin verle y pensando que estaba muerto, solté, tengo tu número. Me preguntó quién era y qué quería. Le dije, soy yo. Hubo una pausa muy larga. Pensé que se había cortado la llamada. Entonces le oí decir a alguien que bajara la radio y subiera la ventanilla. El sonido del viento se detuvo y entonces me preguntó mi nombre. Se lo dije y me dijo que mentía. Le dije que había conseguido su número de la red de niños desaparecidos y de los detectives. Le oí jadear. Me preguntó de qué color eran. Los cordones que llevaba a un picnic cuando éramos niños y recuerdo a mi madre enfadándose por sus cordones naranjas con zapatos azules. Aún no tengo ni idea de por qué se enfadó, pero fue la última vez que estuvimos juntos como una familia. Me di cuenta de que estaba llorando cuando respondía su pregunta correctamente sin embargo y lo primero que me preguntó fue, ¿dónde estás? Y le dije que vivía a unas horas de casa. Sin dudarlo, me dijo, ya voy. Fue directamente al aeropuerto sin equipaje, compró un billete de avión y voló directamente hacia mí. Estuvimos hablando por teléfono todo el tiempo. Cuando cruzó la puerta de embarque, enseguida supe quién era. Es de mediana edad, pelosal y pimienta, musculoso. Se parece a nuestro padre, pero mejor. Sé que si se lo dijera, se enfadaría. Empujé literalmente a una anciana y le abracé. Es unos cinco centímetros más alto que yo. Pudo levantarme. Él lloraba. Yo también lloraba. Me estaba derrumbando porque me iba a encontrar de nuevo con mi hermano. Fuimos a un bar en el aeropuerto. No me perdía de vista. No dejaba de agarrarme del brazo. No paraba de decirme lo irreal que era todo. Me pidió perdón. Siguió llorando, diciéndome que se sentía fatal. Le dije que olvidara todo y me contara su vida. Está casado. Su marido es médico, oncólogo pediátrico. Viven en el noroeste del Pacífico. Tienen dos hijos, dos niñas de 12 y 8 años. Trabaja como asesor jurídico y tiene su propio bufete. Tiene una vida increíble. Me dijo que creía que le odiaba y que no quería saber nada de él. Estuvimos sentados en el bar durante horas. Horas literales. Creo que estuvimos sentados unas seis horas antes de que le rogara que volviera a casa y conociera a mi mujer. Cogimos un taxi y, cuando llegamos a casa, los dos estábamos bastante achispados, pero todavía lo bastante coherentes como para que yo le presentara a mi mujer. Llegamos a casa y a mi mujer le gustó mucho mi hermano. Le abrazó e insistió en que se quedara con nosotros. En ese momento, su marido se volvió loco y no paraba de llamarle. No tenía ni idea de lo que estaba pasando e intentamos decirle medio borrachos que no era una aventura y que no pasaba nada malo, pero que por favor le diera a mi hermano uno o dos días de espacio antes de explicárselo todo. Fue una locura durante un par de días hasta que todo se explicó y salió a la luz. Mi hijo y mi hermano eran como dos gotas de agua. Sinceramente, nunca quise tener hijos. Mi hijo fue un accidente increíble, pero no se me dan bien los niños. Siempre tengo miedo de romperlos, pero mi hermano es un profesional. Los niños lo adoran. Se quedó con nosotros dos semanas. Y en dos semanas todo cambió en mi vida. Su marido y sus dos hijas volaron para quedarse con nosotros. Mi cuñado y mis dos sobrinas. Mi familia, mi hermano quiere que mi esposa y yo nos mudemos para estar más cerca de él. Mi mujer está de acuerdo. Trabajo como profesor en una universidad y ya he empezado a tantear el terreno para ver si hay algún puesto vacante y he encontrado uno con titularidad y mejor sueldo. No pienso perdonar a mis padres, pero mi hermano todavía los quiere. Fue a su casa y llamó a la puerta. Mi padre le cerró la puerta en las narices sin decir ni una palabra, mostrando muy claramente su opinión sobre mi hermano. Mi madre le dio un abrazo y le dijo que se cuidara. Luego le cerró la puerta. No puedo perdonárselo. No tengo ninguna razón para estar cerca de ellos. Quiero estar con mi familia. Quiero recuperar todo el tiempo perdido. Actualización 2. Todo ha cambiado en mi vida en los últimos 10 meses. Mi mujer, mi hijo y yo nos hemos mudado. No exactamente a la misma región del país que mi hermano y su familia, pero sí mucho más cerca de él. Hace meses conseguí un nuevo trabajo como profesor en una nueva universidad. Aunque no es un puesto fijo, me permite investigar qué es lo que más me gusta hacer. La familia de mi cuñado ha tenido muchas discusiones interesantes entre ellos tratando de describir lo que ha pasado entre mi hermano y yo. Son una familia bastante abierta y aceptante, así que escuchar por lo que hemos pasado fue absolutamente chocante para ellos. Mi hermano nunca le contó a su marido la verdad sobre su vida, solo que ya no hablaba con su familia. Sin embargo, nos recibían a mí y a mi familia con los brazos abiertos cuando veníamos de visita. Era como si siempre hubiéramos formado parte de su familia. Me siento feliz sabiendo que son mi familia. Cuando mi hermano se escapó con su primer novio, tenía 18 años. Me ha contado que la relación con el hombre era abusiva y que cuando intentó marcharse y volver a casa, nuestros padres no se lo permitieron. Así que se vio obligado a quedarse con el maltratador porque no tenía a dónde ir hasta que se fuera a la universidad. Esto aumentó mi rabia hacia mis padres, pero mi hermano todavía hoy tiene un ridículo sentido de la esperanza y el optimismo. Me encanta eso de él porque yo no lo tengo. Mi hermano y yo somos dos personas muy diferentes, pero de una forma que funciona bien. Hemos reflexionado sobre mi adolescencia y le he contado lo que ha pasado con mi vida. Mi hermano ha sido capaz de crearse una vida espectacular el solo. Me cuesta saber que ha pasado más de la mitad de su vida solo, estudiando la universidad y la carrera de Derecho. Cuanto más me contaba sobre los años que pasó lejos de nuestros padres, más me enfadaba. Hace meses que corté la comunicación con mis padres y eso ha hecho maravillas por mi propia salud mental. Sin embargo, hace poco llamé a mi madre después de que me rogara que habláramos. Cuando empezamos a hablar, me preguntó cómo estaba. Mis respuestas eran cortas, de una sola palabra. Ella intervino de inmediato y me di cuenta de que se sentía incómoda. Se disculpó, pero solo conmigo. Yo no me inmuté. Le dije a mi madre que debía hablar con mi hermano y que, si no lo hacía, no tenía que llamarme más. Le dije a mi hermano que nuestra madre había llamado y se había disculpado y su cara era de pura felicidad. Es como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad. Mi hermano llamó a nuestra madre y ella, para mi sorpresa, lo cogió. Mantuvieron una breve conversación y el brillo de felicidad de mi hermano se había atenuado un poco cuando colgó el teléfono. Me contó que ella le había dicho que solo quería decirle que no aprobaba lo que hacía mi hermano, pero que había leído sobre su estilo de vida y le había recomendado una terapia de conversión. Mi hermano terminó la llamada con un amable, lo siento, mamá, pero no puedo hacerlo. Te quiero. Buenas noches. Creo que mi hermano ha estado destrozado estas últimas semanas y la esperanza y el optimismo que naturalmente le llevan por la vida han sido erradicados. Se ha enterrado en el trabajo e ignora cualquier discusión en torno a nuestra familia. Mi mujer es consejera y normalmente evita aconsejar a personas con las que no trabaja, pero me ha dicho que lo único que puedo hacer por mi hermano en este momento es estar a su lado y no dejar que vuelva a estar solo. Ayer, mientras me enfadaba con mis padres, llamé a mi madre y, cuando contestó, empecé a gritar al teléfono. Solté un montón de cosas y recuerdo que lloré mientras lo hacía, porque estaba muy enfurecida. Le dije cuánto daño había hecho a mi hermano, su hijo y cómo había puesto su vida en peligro, todo por su ideología. Le dije lo injusto y molesto que era que ella y mi padre hicieran esto a sus hijos, a mi hermano, que era criminal y que debían ser castigados. Cuando terminé de gritar, iba a colgar, pero ella cortó con un tranquilo, parece mayor. Mi madre reconoció la existencia de mi hermano con esa breve frase y luego continuó con, lo siento mucho, déjame hablar con él, vale. Pero no lo hice, colgué y bloqueé su número. No sé qué quería decirme, pero me temo que es algo que podría perjudicar aún más a mi hermano. No le he dicho que nuestra madre intentó llamar y no quiero hacerlo. No creo que tenga sentido. Solo quiero dedicar todo el tiempo y la energía que pueda intentar amar a mi hermano, a mi familia, a mi pequeño trozo de dicha. Este es mi cielo, esta es una vida que defenderé con orgullo. Tengo mucha suerte de tener esta vida, esta gente y esta felicidad, y nunca dejaré de luchar por ello.